Vamos a tener ya el año próximo las 266 coordinaciones territoriales y van a ser 266 sedes de la Guardia Nacional. En realidad vamos a tener un despliegue de cerca de 150 mil elementos que van a estar muy cercanos a la gente para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ese plan continúa llevándose a cabo y ya se celebran, repito, estas reuniones diarias en los estados. En el caso de Chiapas, la mesa que se reúne, que participa, que atiende el problema de la inseguridad, es encabezada por el gobernador Rutilo Escandón Cadenas, es la mesa que mejor funciona en todo el país, porque no faltan y no mandan representantes a la mesa, sino que personalmente asiste el ciudadano gobernador. Y esto es muy alentador, porque el problema de la inseguridad no se puede delegar, hay que atenderlo de manera personal.